Ay, 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 la vida, la vida, la vida. Ay, 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 la vida, la vida. Ay, 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 la vida, la vida, la vida. Ay, 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 la vida, la vida. Manejo las rentas de mi caravana, vendo mis caballos con mis bocados. Manejo las rentas de mi caravana, vendo mis caballos con mis bocados. La vida en Chile, la vida en Congo, la vida perdida de un giramundo. La vida loca, la vida aquí, la vida lejos de la raíz. La vida pasa, la vida va, la vida siempre volverá. La vida querida, la vida circo, la caravana y no se olvida. La vida, mamá, la vida no es telenovela. La vida de noche, la vida de día. La vida de la calle. La vida, la vida, la vida. La vida, la vida. Manejo las rentas de mi caravana, vendo mis caballos con mis bocados. Manejo las rentas de mi caravana, vendo mis caballos con mis bocados. La vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida Manejo las rentas de mi caravana Vengo mis caballos, corren desbocados Manejo las rentas de mi caravana Pero mis caballos corren desbocados La vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida Tumba los cascos, aplica las piernas A tener al carro Con mucha más fuerza no puedo parar Uno que es la bestial Dufando el desierto Atravieso la senda De mi propio caos De mi propio caos De mi propio caos Porque manejo las rentas de mi caravana Pero mis caballos corren desbocados Manejo las rentas de mi caravana Pero mis caballos corren desbocados La vida, la vida La vida te da sorpresas Sorpresas de la vida Ay, Dios Si naciste para clavo Si naciste para el martillo Del cielo te caen las manos Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay